Hola, muy bienvenidos a una nueva edición de Noticias 21. Antes de comenzar con el detalle de las informaciones, los invitamos a revisar un breve resumen con las principales informaciones que han marcado la pauta informativa de esta jornada. Balance de Carabineros del fin de semana largo. Durante esta mañana se produjo un volcamiento de un bus frente a la Universidad de Concepción afortunadamente sin lesionados. Presidente Regional de Bópoli presenta directiva y sus desafíos. Alejandro Lama, presidente de la Cámara de Comercio, manifiesta su inquietud por ordenanza municipal de letreros y publicidad. Y comenzamos con el detalle de las informaciones. Sin duda, lo que fue el fin de semana largo ha marcado la pauta informativa en la provincia de Ñuble. Es por eso que conversamos con el mayor José Freire, quien es comisario de la segunda comisaría de Chillán y quien realizó un balance de lo que fue este fin de semana, en donde lamentablemente hubo una persona fallecida, entre otros incidentes. También se refirió a la manifestación que se desarrolló en el día de ayer. Veamos antecedentes de lo que fue este balance del fin de semana largo. Bueno, respecto al balance de lo que es la segunda comisaría de Chillán, se puede catalogar como un fin de semana tranquilo, ¿cierto? Esto gracias a los servicios que se implementaron en la comuna, que consistieron principalmente en los controles vehiculares, ¿cierto? Que permiten mitigar lo que son los accidentes de tránsito y controles la ruta por parte también de personal, ¿cierto? Que cumple esta función de efectuar los controles principalmente en lo que fueron los accesos a nuestra ciudad. En lo que es la ciudad misma, el día primero de mayo tuvimos una marcha que contó, ¿cierto? Con autorización que desarrolló en forma tranquila, ¿cierto? Sin desórdenes ni alteraciones al orden público y en lo que es ya característico en nuestra comuna. Ese es más que nada el balance, se puede catalogar como bueno, no tuvimos mayores problemas, no tuvimos accidentes con causas ciertos fatales que lamentar dentro de nuestra comuna. Sí, bueno, el incidente es una lesión autoinferida por una persona, ¿cierto? Que mantenían problemas que se están investigando por parte del Ministerio Público. Esta persona se autoinfiere una lesión con una arma blanca en la parte de la boca y el estómago, ¿cierto? Ingresando fallecido a lo que es la urgencia del hospital Herminda Martí. Las causas de este hecho se están investigando, como les dije, y obedece a un problema netamente de índele familiar. Y cambiamos radicalmente de tema, nos vamos a otro hecho porque esta mañana un accidente volcó y cayó al canal que está frente a la Universidad de Concepción. Conversamos con el comandante del Cuerpo de Bomberos, quien se refirió al hecho, y donde afortunadamente no hubo personas lesionadas ni heridas, ya que el bus iba sin pasajeros, estaba fuera de recorrido. Y como manifestó también el chofer que trabaja para la empresa del bus, también manifestó que fue por una mala maniobra humana, ya que el bus estaba siendo remolcado y producto de una mala maniobra cayó al canal de regadío que está frente a la Universidad de Concepción. Veamos detalles de esta información. Sí, más que nada, bueno, acá tenemos un volcamiento de un bus, el cual está siendo remolcado según los antecedentes que mantenemos. Al cortarse la piola, se perdió el control de este y cayó al canal. No tenemos lesionados en relación al volcamiento, pero en este momento el bombero estaba trabajando en la contención del derrame de combustible y ahí en este momento para evitar algún incidente en relación a este vertimiento de combustible al canal. Más que nada, en este momento las medidas son no utilizar este tipo de agua. El canal atraviesa Chillán, así que evitar el uso de esta por un lapso prolongado durante el día. Desde este punto hacia el sector del cementerio, donde llega este canal, está siendo vertido una parte importante de este combustible, así que evitar utilizar este tipo de agua para cualquier tipo de uso. Habíamos quedado en Panamá, más allá. Entonces veníamos remolcando el bus y por falla del conductor que no le dio el contacto. Se desconectó del otro bus que lo iba tirando y como no llevaba el contacto, se asomó para el lado para que lo viera el otro bus y al asomarse, se le arrancó la dirección obviamente y no llevaba el contacto abierto. Ese fue el motivo, venía sin pasajeros y ahí quedaba en pano un poco más allá nomás. Fue falla humana. Sí, sí, cayó en cámara lenta. Afortunadamente, entonces, como les mencionábamos, no hubo personas lesionadas, lo que sí hubo corte de tránsito mientras las grúas trabajaban para retirar el bus del canal que está ubicado frente a la Universidad de Concepción. Y en otro tema conversamos con el presidente de Evópolis, Ricardo Jara, quien se refirió a cómo se están organizando a nivel local, además de presentar la directiva y cómo será su plan de trabajo en nuestra provincia. Sí, bueno, la directiva la conformamos recién hace una semana, diez días. Es una directiva provisional hasta que seamos región, por supuesto. Tenemos mucha gente, tenemos mucho apoyo, mucho, contamos con muchos y buenos profesionales, nos caracterizamos dentro de esta coalición de ser un partido muy dedicado a la gente, preocupado de los problemas, más que de la política un poco vieja, estamos con una política nueva y queremos hacer, por supuesto, de Ñuble la gran región que se merece. Así que eso, ya estamos contactados con el delegado presidencial, con la gobernadora, tenemos pronto esta tarde una reunión con el alcalde, nos presentaremos y nos pondremos a disposición de ellos. El que les habla, presidente, el secretario general es Verónica Simpson, Roxana Yañez, nuestra vicepresidenta, Isabel Ortiz, nuestra vicepresidenta, Fernando Pradena, Osvaldo Gatica y Roxana Riquelme de Bulnes, son nuestro equipo. Bueno, acompañar al delegado presidencial, hoy día aparece en el periódico unos golpes bajos, ¿no? Creemos que hay que salir a defender la obra, la instalación del gobierno regional ha sido exitosa, tiene muy buenos elementos, hay un arduo trabajo en estos 40 días, que no son más, y estamos hoy día apoyando esa decisión de nuestro delegado. Y cambiamos radicalmente de tema, nos vamos al ámbito comercial, porque sin duda hay mucha preocupación entre los comerciantes por la nueva ordenanza municipal que prohíbe o que más bien regula el uso de letreros publicitarios, cobrando un valor dependiendo del diámetro, por supuesto, que ocupe, aunque esté adosado a los locales comerciales. Frente a esta preocupación y la problemática que ha generado, conversamos con el presidente de la Cámara de Comercio, Alejandro Lama. Sí, la verdad que nosotros como gremio estamos tratando de poner sobre la mesa la tremenda inquietud que manifiestan los socios de la Cámara de Comercio a nuestro gremio, producto de la aplicabilidad de la nueva ordenanza municipal sobre letrero y publicidad. Y la verdad que la nueva ordenanza quedó estructurada de una manera tan complicada de cumplir, que cualquier letrero que sobrepase los dos metros cuadrados debe llenar una serie de formularios y cumplir con una serie de requisitos que son realmente engorrosos. Necesitan la firma de un arquitecto, necesitan un certificado de servicio eléctrico, que lo que hacen hoy día es que muchas empresas de Chillán, comerciantes en particular Pymes, estén optando por retirar los letreros de esos locales comerciales. Entonces nosotros no queremos que nuestra ciudad sea una ciudad apagada, fea, que no sea atractiva, que nos brinda seguridad en la noche sobre todo, que los comerciantes de sus propios bolsillos financien la energía eléctrica que ilumina esos letreros y que le dan mucha seguridad a las personas que transitamos las calles en la noche. Entonces no queremos una ciudad opaca, sin atractivo, queremos una ciudad que realmente le dé seguridad a las personas que transitamos y para eso los letreros juegan un papel fundamental. Hemos tenido una muy buena acogida hoy día de parte del alcalde de poder revisar esta ordenanza de modo tal de, sin salirse de la aplicabilidad de la ley, sí flexibilicen y le den al comerciante mayor comodidad para poder instalar este tipo de letreros. Aquí no se trata de que el comercio quiera pagar menos por publicidad. Aquí lo que queremos es que se nos permita en una forma ágil el poder tener estos letreros sin tener que llenar una serie de requisitos que son hoy día muy engorrosos y además hacer una ciudad hermosa, muy iluminada y muy segura para quienes transitan en la noche. Estuvimos en una mesa de trabajo con las personas que elaboraron la ordenanza, hicimos ver nuestros puntos de vista, lamentablemente no fuimos considerados en aquellos que a nosotros nos parecían importantes y hoy día estamos solicitándole al alcalde y vuelvo a manifestar la muy buena disposición que él tiene a revisar esta ordenanza y poder lograr un punto de encuentro, de consenso que beneficie a la ciudad. Insisto, los comercios no es un problema de que no quieran pagar los derechos de publicidad, no es un tema, el tema es cómo hacemos que esto sea más ágil y no tan engorroso y cómo premiamos aquellos comercios que tienen lecheros luminosos para que paguen menos de publicidad que aquellos que son lecheros de lata que no aportan en nada a la luminosidad y a lo bonito de una ciudad. Vamos ahora a una pequeña pausa comercial y no se separe de nuestra sintonía, volvemos en unos instantes con más informaciones.